Para mañana en Sanlúcar se esperan cielos cubiertos y precipitaciones. Se mantienen las temperaturas. Las máximas alcanzarán los 15 grados, las mínimas se sitúan en los 11. Los vientos serán moderados del sur. En Sipiona también se verán cielos cubiertos y precipitaciones. Las máximas se sitúan en los 15 grados, las mínimas llegan a los 12. Vientos flojos del sur. En Rota las máximas se mantienen y llegarán a los 16 grados, las mínimas bajan hasta los 11. Cielos cubiertos, precipitaciones y vientos moderados del sur. En Trebujena vientos moderados del sur, las máximas bajan, alcanzarán los 15 grados y las mínimas se sitúan en los 9. Cielos cubiertos y precipitaciones. Mañana miércoles 20 de noviembre de 2019 amanecerá en Sanlúcar de Barrameda a las 8.09 horas y la puesta de sol será a las 18.13 horas. En el gráfico de pleamares y bajamares podemos observar que la primera baja mar será a las 3.09 horas y la siguiente baja mar a las 16.16 horas. La primera pleamares será a las 9.21 horas y la siguiente pleamares a las 22.14 horas. Mañana tendremos 10 horas y 4 minutos de sol. El tránsito solar será a las 13.11 horas.